¿Qué es para ustedes después de esta presentación? ¿Qué sigue para ustedes así a corto plazo? ¿Qué van a hacer? Bueno, en cuanto a lo que nos dicen ustedes para nosotros, para nosotros es una maravillosa oportunidad de conectarnos porque muchos estamos, cada uno en distintos países, en distintas actividades que todavía tenemos algunos. No obstante, estamos en el momento de nuestra comunidad y estamos contentísimos de estar extrañando, de estar a las ganas, de estar recordando algunos pasos a algunos no, luego estamos hablando de los nuevos y el cuerpo se va a cobrado y el aire para el otro. Sí, la verdad, es una gran oportunidad de pasarla, es increíble, de volver a revivir momentos muy únicos. Bueno, voy a decirles que no tienes, pero en esta ocasión nos vamos a transmitir un montón de cosas en un centro nuevo. Creo que es un fijo, un sencillo nuevo que está en la gacha, bueno, más adelante va a estar con la mamá. Y para las nuevas generaciones, o sea, la les guste, como les contaba antes, y nosotros estamos aquí para la fiesta, ¿no? Y el trabajo es de sexo, ¿no? Se lleve un poquito con otro contrato, lo bajo es como en 10 horas a más caliente. Sí, 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 hay una muy caliente en este camino, así que esperemos que veamos.